Que combina la diversidad de una motocicleta y el transporte y la estabilidad de un automóvil. Obviamente, es importante que el transporte es que se larga parte de la guerra y en la autonomía de 50 kilómetros. El motor hoy, el vehículo, lo que estamos utilizando en el decreto de Francia, con todo el vehículo del transporte, donde al igual que el transporte se encuentra en las bicicletas, ahí podemos actuar el vehículo y trasladar a 42 kilómetros de un lado hacia el otro. Obviamente, también tiene un automóvil sistema automático de distribución, tiene dos motores en cada rueda. Este sistema se llama Active Link. Y lo simula, los elementos tienen un sentador con dos celdas. El primero con un sentador, dos celdas, los otros cartas, los otros. Acá lo vemos así, para el mismo. Y yo les puedo asegurar que un segundo más los va a sorprender la tecnología. Vamos a afirmarlo. Obviamente, también tiene un tiro propio y cada vez que uno tiene un tiro. Yo lo voy a hacer ahí, tú. Yo lo voy a subir a YouTube. Este vehículo, como he encontrado, nos pasa mal a que uno viva, pero lo toma solamente medio espacio en un que está subiendo más tradicional. Así que, no me quiero recordar más. Los invito después de esta coreografía a que sigan viendo, vamos a hacer una muy acusión prevertida como bailarines, que los hemos traído especialmente para esta salón, a entrar con esto, ahí en el escenario principal. Así que, señoras y señores, recuerden sus cámaras, sus celulares, que vamos a ver algo en su trabajo binario. Les pido un muy fuerte aplauso para recibir a Rodrigo. Lo van a probar, lo van a probar, lo van a probar, lo van a probar. Lo van a probar. Qué bueno. Yo no, o sea... Ahí viene, me lo muevas. Ay, me encanta. Te agarro un bico, te agarras, te desarro. Está bueno. Ah, es muy lindo, está limpio. Pero, ¿oí, otra cosa? No, 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 no. Es todo, es muy genial, es un amor. Estoy rimando para terminar muy bien. Lo que se mueve, le agarras. la rueda ay, baila de mi, baila de mi vamos a ver una y mayor vamos a ver